Y para seguir hablando de ayuntamientos nos vamos hasta Peralta. Allí ayer la Casa de Cultura acogió la presentación de un libro sobre la historia de la agrupación política Unión Peraltesa de Izquierdas. Alrededor de medio centenar de peralteses se dieron cita ayer en la Casa de Cultura para asistir a la presentación del último libro de Juan Manuel Campo Vidondo. Este peraltés exalcalde y escritor ha decidido plasmar en casi 400 páginas la historia de UPI, partido que le llevó a la alcaldía y al que defiende con mucho cariño. El libro no es mío, es por pecar de UPI y también por una razón muy sencilla, porque creo sinceramente que UPI es la auténtica protagonista, de hecho es la única protagonista. Yo a lo mucho soy como una especie de copista medieval que se metía ahí en el escritorio y bueno, ese cogía y copiaba mejor o peor. Una historia de Unión Peraltesa de Izquierdas es el título de este libro en el que, como el propio autor señala, hay muchos datos. Se trata de un escrito estructurado por legislaturas desde 1979, año de creación de esta agrupación popular. La primera, la de 79-83, a la que le he denominado como la valentía del inicio. La segunda, 83-87, a la que he llamado la consolidación. La tercera, de 87-91, ya con Rafael Augusto como alcalde, que le llevó áreas de poder, porque fue la primera vez que se empezaron a dar presidencias de comisiones a UPI. La octava, la que, por gracia o desgracia, tuve que presidir yo. Le llevó reencuentro con la historia, porque de una otra manera se enlazaba con el pasado republicano, con la alcaldía en frente por primera vez. La siguiente, de 95-99, a la que llevó el puente necesario, quizás en esta candidatura, ahora mismo UPI no existiría. El siguiente, le he denominado sin paliativos. El auge, es una candidatura, una legislatura, sencillamente, desde el punto de vista espléndida. La siguiente, no podía tirar más que un título, que era el voto. Y todo el mundo sabe a qué voto estamos hablando, ¿verdad? Libro basado en entrevistas con los fundadores de este partido local, con los cargos electos, basado en el estudio de las actas del consistorio, en las historias de la calle y, en definitiva, un libro basado en un sinfín de fuentes que también incluyen el escritorio del escritor. Y que siguen siendo fiel a los principios que lo fundaron, la claridad, la honestidad, la competencia y, por encima de todas, el bien público, eso que tantas veces se olvida. Al final de esta historia, que refleja el interés de una comunidad que creía en la democracia más directa de los ayuntamientos, aparece un apéndice sin visión histórica de esta última legislatura, que según afirmó el escritor, va a servir de inspiración para escribir un nuevo libro.